¡Suscríbete! Así de contentos y de felices. Porque pensamos, buenos días, porque pensamos que la felicidad se contagia y nosotros lo que queremos simplemente es que aquí aprendamos a ser felices. Tenemos una filosofía. Le voy a decir a Mercedes que se calle un poquito. Ya para empezar. O sea, nosotros lo único que queremos es que hagáis esta reflexión. ¿Lo que me ha pasado depende de mí? No, no lo puedo evitar. Voy a aprender a vivir con ello. Y aquí te vamos a dar los instrumentos. ¿Lo que me hace feliz depende de mí? Pues vamos a cambiarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mira, de muchas maneras. Llámanos por teléfono al 951039118. Cuéntanos qué es lo que te hace ser infeliz. Nosotros te diremos dónde están nuestras mesas de la felicidad. Te sientas, hablas con los expertos o vienes aquí y algún andaluz que ha pasado por lo mismo que tú, pero lo ha superado, te dirá cómo hacerlo. Tenemos los mejores asesores de este país a tu disposición. Los asesores de Gente Maravillosa guiarán nuestros pasos en el camino hacia la felicidad. Son profesionales de reconocido prestigio y talento en los asuntos del corazón y la mente, de la vida y el dolor. En este viaje hacia la felicidad nos acompañarán, entre otros, Irene Villa, psicóloga y periodista. Su trayectoria vital se ha convertido en un ejemplo de superación tras sufrir un atentado terrorista en 1991. Rafael Santandreu, el escritor español más influyente en libros de autoayuda. Firme defensor de que merece la pena vivir cada minuto de nuestra vida. Patricia Ramírez, doctora en psicología, especialista en deporte y salud, se ha convertido en una de las asesoras más influyentes de nuestro país. Javier Urra, pedagogo, terapeuta, defiende a capa y espada que siempre hay esperanza. Alejandra Castañeda, psicóloga y asesora del programa La Báscula, que además es terapeuta de familia y pareja. José Luis Ramos, historiador, psicólogo y orientador escolar. Maneja las claves de la felicidad cotidiana. Rocío Ramos Paúl, psicóloga experta en resolver conflictos y tratar con niños. Tiene claro que no le importa la edad o el problema, porque siempre hay una solución. María Graciani, periodista y escritora de libros de autoayuda. Para ella el lenguaje de la motivación y la superación personal no tiene secretos. Juan Antonio O'Donnell, inspector jefe de policía y especialista en mediación, pone a nuestro servicio toda su experiencia de 40 años. Estos asesores en felicidad y muchos más recorrerán Andalucía con un solo objetivo, que nada te impida ser feliz. Sí, señor. Nada te puede impedir ser feliz si depende de ti. Busca una de esas mesas de la felicidad, siéntate y cuéntale qué te pasa, que nosotros vamos a intentar ayudarte. Hoy se me ha olvidado decir que el público maravilloso que nos acompaña hoy viene de Arroyo de la Miel de Málaga. Imperdonable, imperdonable. Bueno, de Málaga nos vamos a Granada, que tampoco está tan lejos, está muy cerca. Allí se sentó José Luis Ramos y hasta la mesa de la felicidad de José Luis se acercó un hombre que se llama Fernando Zurita. Tiene 52 años. Tiene una gran angustia y hay mucha gente que le va a entender, porque cada vez hemos retrasado el tema de ser padres, hay algunos que tenemos algún problema, la edad, otros dicen que la alimentación. Bueno, la realidad es que cuando uno se pone a tener hijo era cuando nuestros padres acababan de tener el último, esa es la realidad. Pero Fernando vive angustiado porque no ha podido darle hijos a su mujer y cree que por ese motivo es infeliz. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Me llamo Fernando. ¿Cómo dices? Fernando. Y quisiera preguntarle una angustia que tengo, porque de mi enterado matrimonio he tenido una hija, pero yo voy a 15 años con mi nueva pareja y resulta que no podemos tener hijos. Entonces es una cosa que es mi angustia, que no puedes darle a esta mujer lo que ella quiere. ¿Qué edad tiene, Fernando? Yo tengo 51. 51. Este es tu segundo matrimonio. Sí. Ajá. Y del primer matrimonio tiene una chiquita de 15 años, me has dicho. De 18 años. De 18 años. ¿Vive con vosotros? No, ella ya vive su vida. Vive independientemente. Y me dices que tu, digamos, tu frustración, por llamarlo de alguna forma, es no poder satisfacer a ella una necesidad que tiene como madre. Porque claro, tú como padre no sientes esa necesidad ya de tener un nuevo hijo. No, a ver, sí me gustaría porque me gustaría saber que fueran una familia completa. El tema es que ella, su instinto maternal, está todavía ahí colgando, ¿no? Claro, lo necesita, lo necesita. Llevamos ya mucho tiempo, llevamos ya 15 años casados, o sea que, llevamos mucho tiempo pero ella lo necesita y... ¿Tú te sientes culpable porque ella no...? Yo en parte sí y nunca he tenido o nunca he querido asistir a un psicólogo o alguna cosa así, ¿no? O a un psiquiatra. Y yo pienso es que, a raíz de que también se me murió un bebé de primer matrimonio, creo que mi cuerpo mismo ha sido capaz de enfrentarse a eso, de tener otro bebé, o sea... Ajá. Y es verdad que veo muchas veces... Porque fue el primero que tuviste, el que falleció. No, el segundo. Ah, sí. O sea, la nena... Y entonces, pues, pienso que es que, además, muchas veces lo he olvidado, veo un bebé y es que me aterra, ¿no? Porque, claro, se murió a la semana de haber nacido, con lo que... ¿Tú tienes miedo a que eso se pueda reproducir si Eva tuviera otro? Sí, da miedo a que se pueda pasar otra vez. Pero ese miedo no se sustenta con nada. O por lo menos, no hay ningún dato que tú exteriorices como que pudiera ser algo que estuviera destinado a... Es una cosa que me pasó tan mal que... Pero también te pasó lo de tu hija. Sí, también. También, ¿verdad? Sin embargo, ella está con 18 años. ¿La ves feliz? Sí, sí, sí. ¿Te llevas bien con ella? Sí, muy bien, muy bien. Sí, los acontecimientos no tienen por qué repetirse. Sí, claro, pero lo que pasa es que siempre tenemos que lo malo parece ser que nos va a volver a pasar, ¿no? Nunca nos acordamos de lo bueno, muchas veces. ¿La muerte de tu bebé se pudo haber evitado? No, fue una complicación médica de nacimiento. Es decir, hay cosas que pasan que nosotros no podemos solucionar. No está en nuestras manos. O sea, hay cosas que están en nuestras manos, cosas que no están en nuestras manos. Lo importante es, acepto lo que no puedo cambiar y me pongo, me ocupo, no me preocupo, me ocupo de aquello que puedo cambiar. Pues esto te pasa exactamente con tu mujer. ¿Cómo se llama tu mujer? ¿Cómo se llama tu mujer? Es bueno. Si tiene que venir y si no, ya se podía buscar otras soluciones. Porque si fuera por ti, probablemente eso ya hubiera llegado a término, pero no es tanto humano. Lo único que podemos hacer es aceptar y desde la aceptación, que la aceptación no es qué mala suerte, bueno, me han tocado a mí. No, no, no. Es esto lo que ha ocurrido. Aquí no podemos hacer nada, pero sí podemos ver otras alternativas y hablarlo con tu mujer. ¿Vale, Fernando? De esto se trata en la vida, de aguantar lo que la vida te traiga de malo, de soportarlo y de aprovechar estos momentos, los momentos felices. ¿Tengo una llamada, Mercedes? Ah, que me vaya la grada, que me vaya la grada. ¿Por qué? ¡La felicidad! A ver, señores. Ya no necesitamos ni canción, ¿eh? Gracias, Sal, amor. Me dicen que no tengo una llamada porque hay aquí alguien muy feliz que se llama Antonio Romero. ¿Quién es Antonio Romero? Hombre, se le nota a usted cara de un hombre feliz. Es la cara de la felicidad, no sé por qué. ¿Nos sentamos o qué? Vamos a charlar, ¿no? Siéntate, siéntate. Cuéntame, me voy a poner aquí para no parecer muy bajita. ¿Por qué eres tan feliz hoy? Porque tiene un despertar muy bueno, porque... ¡No nos cuente más! ¡No nos cuente más! Un despertar muy bueno al lado de quién. De mi señora. De su señora, hombre, yo la entiendo. La entiendo. Y además, ¿qué ha pasado en ese despertar? Porque he recibido un mensaje en el móvil diciendo que estoy totalmente jubilado de la empresa. ¿Qué me dices? ¡Bravo, bravo, bravo! Cógelo, cógelo. ¿Cuántos años llevas trabajando, Antonio? Pues, de 50 años. ¿En qué? De cocinero en los hoteles. ¡Uy, qué suerte va a tener tu mujer! ¡Hola! ¡Ey, nos quiere que haga nada! ¿Cómo se llama? Allá, Concha. ¿Concha de que te ríes? En casa de Herrero, cuchilla de palo, ¿no? ¿Sí? ¿Él en casa no hace nada, o qué? Pues ahora ya que está jubilado, ¿no? ¿Dónde has estado trabajando? Ya todavía he estado en dos o tres sitios. Y ahora ya al final te los parto en mi almacenada. Bueno, te digo una cosa. Cuando la gente se jubila, y tiene que volver a casa y pasar mucho tiempo juntas con la mujer, hay momentos de rocecillos, ¿eh? Sí. Ahora tendréis que acoplaros de otra manera, ¿no? Pues está atrapado a mordarse. Claro, ¿tú cuántas horas la ves al día cuando estaba trabajando? Yo, por la mañana, dos o tres horas. ¿Dos o tres horillas? Y luego por la noche llegaba y ya cansado, ella cansada, y hasta mañana. Hasta mañana. Pues ahora son 24 horas. ¿Quién aguanta eso? ¿Quién aguanta eso? No, yo tengo que entretenerme. Bueno, ¿estás feliz? Ya, mucho. Nosotros vamos a... Nos alegramos que te haya pasado el día que venías a este programa. No, no, no. Enhorabuena. Enhorabuena. Bueno. Ya sabéis. Hoy pasa una cosa que cada vez que... Como me he puesto una mijita más de tacón, no os hagas ilusiones, cada vez que bajo un escalón está todo el público. Bueno, ya sabéis que los jueves por la noche son el día, es el día en el que en Canal Sur buscamos a la gente maravillosa, aquellos que vienen aquí por la mañana a contarnos su testimonio positivo y por la noche las sacamos del anonimato. ¿Cómo lo hacemos? Llenamos toda Andalucía de cámaras ocultas, ponemos situaciones injustas con actores, situaciones que están basadas en hechos reales y vemos la reacción de los andaluces porque queremos que aquella persona que actúa bien, que es buena gente, que es buena persona, que da la cara por un desconocido, que es valiente y da un paso al frente, tenga su recompensa. Y entonces por la noche hacemos una fiesta, los traemos aquí. Bueno, yo quiero, mis compañeros de la noche nos van a proporcionar un adelanto de las cámaras ocultas que vamos a ver esta noche. Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué haríais, qué haríais si entráis en una tienda y la dependienta de la tienda, esto que os estoy contando está basado en un hecho real, la dependienta de la tienda no le quiere vender a una chica ropa porque está con unos kilos de más. Eso ha pasado y está pasando. Vamos a ver la reacción de una andaluza maravillosa. Son las 12 de la mañana y empezamos a grabar en esta tienda del centro de Huelva. Raquel es nuestra actriz e interpreta a una chica con algunos kilos de más que entra en esta tienda buscando algo de ropa. La dependienta, también actriz, le dirá que en esta tienda no va a encontrar nada de su talla y la invita a marcharse. No quiere que su ropa la luzca una persona con el cuerpo de Raquel. Esta es la situación que planteamos. ¿Qué ocurrirá si repetimos esta misma secuencia con público delante? Hola, buenos días. Entran clientas en la tienda. Detrás de estas chicas entra Raquel, nuestra actriz, que se pone a mirar vestidos. La dependienta se dirige a ella. Perdona, ¿te puedo ayudar en algo? No, estoy mirando. A ver si encuentro alguna cosilla. Pero es para ti. Raquel elige un vestido y se va hacia un espejo. La dependienta se va tras ella. Perdona, perdona. Esto no te va a quedar bien, ¿eh? No. No, no, esto no es tu talla. Además no le viene bien a tu cuerpo. Esta clienta no puede evitar mirar y escuchar la conversación entre Raquel y la dependienta. Yo creo que sí me puede dar, ¿no? Que es anchito así. No, 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 de verdad. Esto, mírate tú. Mírate tú y mira el vestido, chicas. Esto no es para llevarlo embuchado, ¿eh? No sé, estrechito, pero yo creo que me puede dar, ¿no? Como esto es elástico. No, pero elástico, no. Es que de verdad, ¿os empeñáis en ir con elástico puesto? De verdad que no. La dependienta le quita el vestido y Raquel sigue mirando prendas. Eso no te va a quedar bien tampoco, ¿eh? En otra tallita más, a lo mejor. Pero otra talla más. Eso yo, ganchito. Pero vamos a ver, te estás viendo la prenda, chiquilla. La dependienta sigue tratando de incomodar a Raquel y la clienta se gira bruscamente. Si quieres en una pierna, te está bien, vamos. Esto no te lo puedes poner. Además, mira, este estilo de ropa es para que lo lleve gente con clase, de verdad, no gente como tú. Su mirada se dirige a la dependienta. Ya te he dicho de verdad que aquí no vas a encontrar nada. Es que tienes un cuerpo un poco chabacano. La clienta no da crédito a lo que está escuchando. Es que me voy a salir, vamos. Me parece que ahora está bien. ¿Es que tú estás escuchando? Sí. Qué fuerte. Venga, dirígete a la que se va. Dígame, ¿dece algo? ¿Ha visto algo? Perdón. No, me voy a salir porque es que lo que acabo de estar escuchando es que me está poniendo mala. Vamos, ¿cómo estás tratando? Pero, ¿por qué? No le estoy diciendo nada del otro mundo. No le estoy diciendo nada del otro mundo. Lo puede hablar con un poquito más de delicadeza. Hombre, pero si se lo he dicho cuando acaba de entrar que aquí no va a encontrar nada para ella. Es que insiste. Usted está para tratarla en condición y para tratarla con respecto a lo que le está diciendo. Vamos. Pero, vamos, yo no le voy a vender ninguna prenda a ella. Señora, pero que para usted sí puede mirar cosas. Que yo a usted no le he dicho nada. No le voy a dar nada, hija. Ni para mí ni para nadie. No le voy a recomendar. Vamos. Está tan enfadada que se marcha sin esperar a la amiga que la acompañaba. ¿Ella venía con usted? Pues nada, vaya con ella, que yo con ella, de verdad, no le he dicho nada, ¿eh? Y aunque llueve, prefiere esperar en la calle a volver a entrar en esa tienda. A ver, señora. Señora, que yo no quería en ningún momento ofenderla a usted, ¿eh? Vamos, ¿de verdad que usted ha trabajado en este tema alguna vez? Hombre, por supuesto. Yo vengo aquí para controlar la tienda. Pues, contrólela con respeto porque no hace falta decirle a una persona que tiene un cuerpo chavacano para no venderle una prenda. Simplemente esta talla no le está bien. Si usted quiere, se la prueba y se la mira. Y si no, ya está. Y si se la quiere llevar porque le quiere apretar, se la lleva y punto. Usted no es nadie para decirle que tiene un cuerpo chavacano, que aquí no hay ropa, ¿por qué? Pero como que yo no soy nadie. Yo soy la delegada de Andalucía de esta tienda. ¿Y qué? Entonces yo no puedo permitir que una persona con esa... ¿Le da derecho a faltarle el respeto de esa manera? Pero yo le estoy siendo sincera. ¿Le he aconsejado que se vaya de aquí? No, yo no soy sincera. ¿Cómo que no? Sincera es decirle, mira, aquí está ya que está más pequeñita. Quizá no te estén bien. Lo más seguro que no te estén bien. Si quieres, pases, te la pruebas. No, aquí no hay... Pero es que no se la puede probar. Para esta clase. Si que no tiene clase, ¿eso qué es? Pero eso que no, que no. ¿Eso qué es? Vamos a ver yo. De decirle a esa muchacha que no tiene clase, ¿eso qué es? Es que no la tiene. Pero que tiene usted más clase que ella por decirle eso. Hombre, pero es que ella no tiene ningún estilo para esta tienda. Eso no tiene ni educación ni respeto por las personas. Tiene usted más clase que ella porque va vestida como va vestida. Hombre, porque la marca lo requiere. Y porque tiene 20 kilos menos porque la marca lo requiere. Pero las personas son personas y hay que tratar a las personas con más respeto que a una marca. Definitivamente es maravillosa y decidimos salir para decirse. Vamos a por ella. Señora, venga, 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 venga. Ya salí yo. Vente para acá. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo te llaman? Rosa. Rosa. Esto es una cámara oculta para el programa Gente Maravillosa. Mira que lo he pensado. Digo, pero vamos, me voy a ir para afuera porque estoy indigna, vamos, estoy indigna. Sí, estoy súper indigna. Y yo digo, mírala, mírala, que no se mueve la muchacha. Digo, me voy a ir para afuera, vamos. Tú desde el principio has estado pendiente de la conversación cuando estaba la chica probándose delante del espejo y qué has pensado cuando ella le ha dicho oye, esto no te vale a ti. Vamos, digo, bueno, la primera digo, anda ya, yo que sé, se le ha escapado, pero cuando ya la he visto que le ha empezado a decir que tiene, vamos, que el cuerpo que tenía, que no tenía clase, que tenía, bueno, bueno, me ha parecido una falta de respeto y de dignidad, vamos, que es que la otra persona está faltando en todos los aspectos. Yo digo, me voy de aquí porque es que no lo puede aguantar y mi compañera, pero entra que no tengo ganas ni de verle la cara a la mujer, que esta mujer ¿dónde ha trabajado? Por favor, que me voy para afuera que es que no lo aguantaba. Te damos las gracias por haber dado voz a una persona que en este caso no sabía cómo defenderse. Qué fuerte, vamos. A la verdad, carayola. Es que es para emocionarse, es que es para emocionarse porque esto pasa y hemos hablado y hemos hablado con personas a las que se han sentido muy rechazadas o maltratadas o a las que han hablado mal en tienda simplemente porque tienen una, dos, tres o cuatro tallas más. No me gusta que traten mal a las personas, es una cosa que me puede y en este caso lo he visto, pues bueno, a tres metros, ¿no? Y yo decía, no puede ser, no puede ser que la esté tratada así, pero digo, bueno, si ella no hace nada yo por lo menos me voy a salir y no voy a compartir esto, no puede hacer otra cosa, porque si ella no decidía hacer nada por lo menos yo no iba a compartir este momento. No ser cómplice de esto. Mira estas lágrimas que te salen que está llorando y toda la pobre. Maravillosa, me encanta. Rosa María, buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, lo primero, gracias por reaccionar, gracias por reaccionar. Qué programa más bonito estamos haciendo, conociendo solo gente buena. Rosa María, ¿qué sentiste? Ya te hemos visto que te has emocionado y todo, ¿eh? Estaba indisnaísima, vamos, del trato que estaba recibiendo la chica en la tienda, vamos, de verdad. No podía quedarme allí, o sea, no quería quedarme dentro porque la chica, bueno, la tienda era suya y me podía, bueno, todavía me podía echar y encima quedarse como si tuviera la razón, ¿no? Pero la verdad que es que por un momento dije, no, 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 yo no puedo aguantar aquí, es que me estaba saliendo humo por las orejas. Oye, te digo que te hemos visto el humo por las orejas, te lo hemos visto literal, ¿eh? Escúchame, Rosa María, dejaste a tu amiga ahí dentro. Sí, sí, yo estaba extrañadísima porque yo la conozco, somos compañeras de trabajo y además compartimos muchas cosas y yo decía, no me lo puedo creer que no le esté importando lo que le estoy diciendo ni que, sabe, no le esté afectando. Yo decía, ahora mismo no la conozco, ahora mismo me estoy quedando, ¿sabes? Porque cada una lo afronta de una manera, tú eres una persona, bueno, con pasión y le dices a la gente lo que piensa, ¿no? Te hemos visto la cara cuando escuchas la primera vez, era digno de verte tu cara, es que te pasa como a muchos de nosotros que la cara es un espejo del alma, ¿eh? Sí, sí, en mí sí, en mí sí. Rosa María, gracias de verdad por reaccionar y por darnos un ejemplo, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros. Bueno, pues esta noche a partir de las nueve y media de la noche os espero con más gente maravillosa, con más cámaras ocultas, con otras situaciones, todas teniendo que ver precisamente con el sobrepeso y con las situaciones injustas que sufren las personas que tienen sobrepeso. Y ahora nos vamos a ir a Málaga. Rafael Santandreu se sentó en el puerto, en el Muelle 1, que está precioso por otra parte, y recibió a una chica que yo me la he encontrado, está hoy aquí, se llama Eloisa, tiene 26 años, es muy frágil físicamente y la vais a conocer hoy. También es muy frágil ella como persona. Tiene 26 años, es muy jovencita y lleva 10 años, 10 años preparándose para el momento, le diagnosticaron una enfermedad y estaba preparándose para, ella sabe que en algún momento de su vida tenía que empezar la diálisis. 10 años preparándose para ese momento y llega el momento y se hunde y no está preparada. Necesita nuestro cariño y nuestro apoyo. Ella lo primero que hizo fue dar el primer paso y sentarse con Rafael Santandreu. Hola, buenas, soy Eloisa. ¿Qué pasa? Siéntate, Eloisa, yo soy Alejandra. Pues mi caso es que yo vengo a contar que llevo 10 años con una enfermedad renal y a día de hoy ya he llegado a la fase final y voy a comenzar una etapa dura en mi vida que es afrontar la diálisis. ¿Dices que llevas cuánto tiempo? 10 años de enfermedad renal. ¿Y por qué dices que es la etapa final? Cuando ya he llegado ya a la fase, al estadio 5 que ya cuando se necesita entrar a diálisis. Ajá, porque hasta ahora ¿cómo has estado tratándote? A esta hora pues he estado con mis consultas cada tres meses yendo al hospital con medicación. Ajá. Más y menos ahí ha ido con la enfermedad. Y ahora ¿esta nueva etapa qué supone para ti? Esta nueva etapa pues un poco de miedo. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Miedo a qué? Miedo, hombre, siempre a lo que es lo desconocido siempre le tenemos miedo a lo que vamos a empezar nuevamente, a todo eso. ¿Tú conoces a personas que hayan pasado por el diálisis? Cuéntame. Yo estoy apuntada a una asociación de Alce, de Málaga y la verdad que sí, conozco personas que ya están trasplantadas y han pasado por los mismos. ¿Y qué impresión te ha causado la gente que has conocido? Sí, bueno, la han pasado mal también durante este trayecto pero la verdad que luego se trasplantaron y ya pues con su medicación y todo más o menos pues lo van llevando más o menos bien. Vale. Y cuéntame una cosa, ¿tú tienes algún proyecto en tu vida? ¿Qué temas que esta nueva etapa te corte o hay algo que tú quieras hacer que creas que se pueda ver imposibilitado por la diálisis? Ha sido una pésima para los estudios. ¿Pésima para los estudios? Bueno, ¿tienes tú eso? Sí, pero ahora ya, claro, ahora veo las cosas de otra manera y ahora quiero aprovechar esta etapa para formarme incluso, aprovechar la diálisis esas cuatro o cinco horas que yo tenga que estar allí un día así y otro no para formarme, la verdad, para estudiar algo. Entonces, ¿no eres una pésima estudiante que antes no le dabas importancia y ahora? no le da importancia, la verdad que he pasado. Ajá, que ahora sí quieres ponerte, ¿no? Ahora sí. Y lo puedes hacer mientras estás con la diálisis, ¿no? Quiero hacer eso, sí. Ajá. Para llevarla así mejor y estar más distraída en algo, en algún... ¿Qué temes que pueda pasar con la diálisis, Eleisa? Bueno, no sé, no sé cómo voy a reaccionar, eso es cómo va a reaccionar mi cuerpo. Tu problema de riñón a día de hoy no te ha limitado para nada. No, salvo los bachecillos anímicos que he sufrido, pero solamente eso. ¿Has tenido muchos...? Hombre, algunos altibajos, verdad que algunos tiempos he estado más desanimadilla que otros y... Porque has tenido secuelas del tratamiento o algo o...? No, con algunos tratamientos sí lo he pasado mal, la verdad. Y ahora entonces nos enfrentamos a la diálisis y quiero saber cómo voy a reaccionar, Sí. Vamos a ver, Eloisa, aquí no te queda más que vivir esto día a día. Sí. Y viendo día a día cómo vas afrontando esto, igual que has afrontado tu enfermedad desde el principio yo creo que te dijeron que tenías un problema renal. Entonces, ni anticiparnos, ni querer correr más, sino tus planes, quieres estudiar, no, voy a estudiar y a la misma vez pues me voy a someter a este tratamiento y a ver cómo lo voy afrontando día a día. ¿Vale? ¿Te gustaría conocer a personas que se están sometiendo o se han sometido a diálisis para que ellos te den un testimonio y te cuenten cómo se puede afrontar esto de la mejor manera? Claro. Pues te voy a mandar a Plató con Toñi para que allí puedas escuchar a estas personas, ¿te parece? Sí, perfecto. Eloisa, mucha suerte, de verdad. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti por tu testimonio. Os he dicho Rafael Santandreu y es una persona muchísimo más guapa, perdona Rafael. Alejandra Castañeda, gracias de verdad por tus consejos. La habéis visto 26 años, Eloisa. Ella dice, yo me cuento todos los días que tengo que ser positiva y no lo consigo, es muy frágil. Quiero que la recibamos con un fuerte aplauso porque el programa de hoy es para ella, tiene que ser feliz. Eloisa, qué guapa que vienes. Pero vamos, ¿no? A ver, dame la mano. Eloisa, los aplausos, mira, está temblando, está temblando, pero, pero tienes que estar tranquila porque, primero, viene guapísima todo el mundo, ¿qué hay aquí? Todos, 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 los técnicos, todos mis compañeros, todas las llamadas, estamos aquí para darte toda la fuerza y las claves para que tú enfrentes lo que viene ahora, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña pausa. Te tomas un poquito de agua, te tranquilizas, yo también. Te voy a dar de besos en la publicidad. Vamos a hacer una pausa, dada de dos minutos, enseguida estamos de vuelta. Siéntate. Volvemos en cinco minutos.